Hoy quiero hablarte acerca de los 144.000, un tema muy discutido, muy extenso, pero diré solamente lo que la Palabra de Dios nos menciona, Apocalipsis 15.2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, en los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. En el tiempo del fin, existirá un grupo de personas que habrá obtenido la victoria sobre la bestia y su poder, sobre el yo y sobre toda doctrina que desafía al Creador o intente cambiar los tiempos y la ley por él establecidos. Habrán alcanzado la victoria sobre su afán de independencia, sobre su orgullo y sobre su egoísmo. Por lo tanto, estarán entre los 144.000. Se hallarán, dice la Escritura, en el mar de vidrio, y entonarán el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los 144.000? Tú y yo sabemos quiénes son. No hay dudas acerca de su identidad. El misterio que no podemos disfriar es el de la gran multitud que nadie puede contar mencionada en el Apocalipsis. Los 144.000 están no solo sin culpa, sino también sin mancha delante de Dios. Y en lugar de llevar la imagen de la bestia, tienen la imagen de Dios. Y esto nos hace recordar al texto de Romanos 8, 29, que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es importante saber todo lo relacionado con la bestia, su imagen y su marca. Pero es mucho más importante estar seguros de que conocemos a Jesús y le estamos permitiendo que nos transforme a su imagen. Mi mayor deseo es tener interés, inquietud, preocupación por ser conformado a la imagen de Cristo y no en sujetarme a ese poder que a lo único a que aspire es exaltarse por sobre el trono de Dios. Pero los que un día se hallen sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés del Cordero, son los que tendrán el sello de Dios. El Señor lo sabrá, el Señor lo habrá escrito en sus frentes, porque son propiedad suya. Porque la mayor ambición de ellos es seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Necesitamos recordar que nadie podrá seguir al Cordero en la eternidad si no lo ha hecho antes en este mundo. Los que ahora lo siguen día tras día serán sellados como suyos y tendrán el privilegio de andar en pos de él para siempre. Esa es, por cierto, una mejor manera de vivir. ¡Gracias!